Mis queridos, este final de temporada va a estar épico, lo presiento Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video No saben cómo esperaba este día, en el que por fin esta segunda temporada me diera material, me diera carnita Para hacer videos extra de House of the Dragon, aparte claramente de los que siempre hago comentando cada episodio De los debates que también hacemos todos los lunes comentando cada episodio, de los charts Bueno, pensándolo bien, creo que esta temporada sí que ha dado mucho contenido Espero que les esté gustando todo ese que les publico tanto aquí en YouTube como en Instagram Como en TikTok, como en Facebook, como en Twitter, como en todas partes Por todos lados hablando de la Casa del Dragón, siempre pensando en la Casa del Dragón Pero ustedes bien saben que a mí me encanta hacer videos explicativos En la temporada pasada justamente hice videos explicativos de el árbol genealógico Targaryen Tengo una versión con spoilers de Game of Thrones y otra versión sin spoilers de Game of Thrones Así que les recomiendo que vayan a ver estos videos si aún no los han visto Hasta les hice video de árbol genealógico de dragones Confieso que me vi ese video para poder hacerles este Me encanta cómo me veo a mí misma para recordarme información que estaba en mi cabeza hace dos años Pero pues ya saben, el tiempo pasa, la vejez El caso es que en ese video hablamos del origen de los dragones, de dónde vienen Qué dragones son hijos de qué otros dragones Si quieren saber toda esa información también vayan a ver ese video, se los dejo en la descripción Pero en el de hoy nos vamos a enfocar de los dragones que hoy en día en la serie Van a servir o van a ser parte del Team Negro y del Team Verde Me animé a hacer este video porque en el séptimo episodio ya por fin nos mostraron más dragones Su apariencia Y también más o menos ya nos declararon de qué Team van a ser O por lo menos ya nos han dado un poquito de pistas de qué Team van a ser Así que sí, ahora todo está servido sobre la mesa, nos queda solo un episodio Obviamente muchas cosas pueden pasar en ese octavo episodio Pero si tú vienes del futuro, por favor deja aquí abajito en los comentarios Si todas las teorías que les voy a comentar, sobre todo al final del video, se van a cumplir o no No se preocupen, este video no tiene spoilers Pero al final sí voy a dar unas poquitas teorías que tal vez puedan ustedes considerar como spoilers Entonces yo les aviso Estamos contigo hasta el final Después del séptimo episodio de la segunda temporada de House of the Dragon Obviamente nos queda muy claro que Rhaenyra es la que ahora tiene ventaja en cuanto a dragones Así que repasemos actualmente en la serie cuáles son los dragones del Team Negro Por supuesto, en primer lugar tenemos a Cyrax, la mismísima dragona de la reina Rhaenyra Así que no hay mucho más que decirte de ella Es muy bonita, es muy hermosa Ella y Rhaenyra tienen una conexión emocional súper fuerte Sabían que hasta tiene un collarcito como en forma de corazón Qué tierna Rhaenyra como le pone ese collarcito Pasemos de una a las semillas de dragón Ya que nos las mostraron ahorita en el séptimo episodio Y así podemos añadir a Vermitor al Team Negro con su jinete Hugh Para refrescarles la memoria, quien fue primero jinete de este dragón Es Jhaerys, el rey conciliador Nada más y nada menos que el bisabuelo de Rhaenyra Como bien dice ella, Vermitor es el dragón más grande que existe en este momento después de Vhagar Es apodado La Furia de Bronce, es un dragón súper imponente Pero también en el libro se le conoce supuestamente por ser el dragón más feo En la serie la verdad es que está bastante bonito No sé si de pronto quisieron plasmar un poquito ese apodo en sus dientes Los tiene un poco torcidos Pero siéndole sincera, se me hace más fea Vhagar Pobre cosita fea ¡Ay no! Se me cayó mi hija Si vieron eso, no, por favor, ignórenlo En el bando negro también tenemos a la dragona Silverwing o a la de plata Quien ahora su jinete es Ulf Recuerden también que previo a que Ulf la reclamara La jinete de esta dragona era la reina Alysan, la esposa de Yahaerys Esta dragona, como podemos ver en la serie, es mucho más tranquila, mucho más pacífica De hecho se dice que es buena conviviendo con humanos Su diseño es precioso, me encantó Como le brilla ese cuerpo como si fuera de plata, le hace honor a su nombre En el team negro también está Seasmoke o Bruma Cuyo nuevo jinete es Adam de Hull Su previo jinete era Leynor Velaryon, el esposo de Rhaenyra Y aquí el hecho de que Adam haya logrado vincularse a Seasmoke Nos lleva a teorizar que tal vez Leynor ya murió por allá en esos a donde se escapó ¿Por qué? Porque es que es imposible que un dragón se vincule a dos personas al mismo tiempo En el libro nos comentan que Leynor Velaryon muere Pero realmente aquí en la serie nos muestran que no Que Daemon y Rhaenyra hacen toda esta fachada Para que Leynor se pueda ir a vivir con su amante por allá, eso es bien lejos Pero en esta temporada ya nos habían empezado a mencionar en varios episodios Que sismo, que estaba un poco inquieto, que estaba volando mucho alrededor Y la misma misaria decía, ah es que tal vez se siente solo Pues justo tal vez fue porque sintió la muerte de su jinete anterior Y ahora quería tener uno nuevo Este dragón podemos decir que tiene un poquito de experiencia en batalla Porque recuerden que en la primera temporada Leynor lo llevó a la batalla de los peldaños de piedra Me acuerdo de eso Por otro lado en el team negro tenemos a Moon Dancer o Bailarina Lunar Cuyo jinete es Bhaela Targaryen A esta dragona ya la conocimos brevemente en el tercer episodio de esta segunda temporada Épica como la vimos yendo tras Kryston Cole Qué mal que no logró quemarlo En el team negro también tenemos a Bermax El dragón de Jayserys Velaryon A quien también conocimos brevemente en el episodio 5 Está verdecito, muy bonito Pero es un dragón joven, mediano, así como Moon Dancer Estos 6 dragones son los que podemos considerar en este momento oficialmente parte del team negro Pero según lo que nos ha ido mostrando la serie También debemos considerar obviamente que existe Caraxes El dragón de Daemon Targaryen Lo más seguro es que Daemon por todas estas visiones que ha estado teniendo en Harrenhal Vuelva a Rhaenyra No tengo dudas de que Daemon seguirá siendo Daemon Pero pues claramente va a estar más del lado negro que del lado verde Caraxes es el dragón más raro de todos Porque su cuello súper alargado lo hace ver como si fuera una salamandra Se le apoda la serpiente sangrienta por ser uno de los dragones más rudos y feroces Y también tiene experiencia en batalla Porque antes de que Daemon fuera su jinete Fue jinete del hermano del papá de Daemon Es decir, de su tío Aemon Targaryen Yo sé, todos los nombres se parecen Pero no, no es Aemond Es Aemon Estoy muy confundido En sus épocas este lo llevó a varias batallas en Dorne Por eso es que Caraxes tiene experiencia Y por otro lado, aunque aún no hemos visto este dragón Creo que ya en la serie nos han mostrado el camino claro de que Rhaena está a punto de reclamar un dragón Porque está buscando el dragón que se está comiendo y quemando a todas las ovejas del valle Creo yo que en el siguiente y último episodio que queda de la temporada Seguramente veremos como Rhaena va a domar a este dragón Al que la gente llama Ladrón de Ovejas o Chipstealer Entonces, con estos dragones podemos ver que Rhaenyra, el team negro, en este momento tiene 8 dragones grandes y adultos Tendría 9 si es que me leís, nuestra reina roja no hubiera muerto con Rhaenys Todavía me duele en el alma esa escena Pero en general, el panorama de la serie nos muestra que Rhaenyra, el team negro, tiene 8 dragones Se vale mencionar que incluso el team negro en este momento tiene 10 dragones ¿Pero por qué? Porque Joffrey, su hijo menor con Laenor Velaryon Tiene su propio dragón llamado Tyraxes Nunca lo hemos visto en la serie, pero recordemos que Daemon lo mencionó en el último episodio de la temporada pasada Pero es un dragón muy pequeño que todavía incluso ni se puede montar Asimismo, como el pequeño dragón que conocimos en el episodio 6 Stormcloud o Borrasca, el dragoncito de Aegon III Su hijo mayor con Daemon No creo yo que vayan a usar estos dragones en la guerra Pero los voy a poner aquí en la lista del team negro Solo para que nuestra mente recuerde que ahí están, existen Ahora pasemos a ver los dragones del team verde Y como ya les demostré, yo soy team negro Pero tal vez es hora de que me cambie esta camiseta Porque ustedes que creen, yo soy team de ambos Team House of the Dragon No mentiras, pero es que me regalaron los dos y pues también está bonita Por supuesto, en el team verde tenemos a Veigar La dragona vieja, la abuela Como tanto he visto que le dicen en redes sociales Esta es la dragona, por supuesto, de Aemon Targaryen Pero es bueno recordar que esta dragona tiene muchísima experiencia en batalla Pues fue originalmente montada por Visenia Targaryen Una de las hermanas esposas de Aegon el Conquistador Visenia es conocida por ser una princesa guerrera La misma Rhaenyra en el episodio 5 estuvo leyendo su historia para inspirarse Pero luego de que Visenia murió La dragona pasó 30 años sin jinete Hasta que Baelon Targaryen, el papá de Viserys y Daemon La reclamó y la montó Luego de que Baelon muriera Esta dragona también pasó un periodo sin jinete Hasta que Laena Velaryon la reclamó Y como todos sabemos, ya por la primera temporada Cuando Laena muere y están en su funeral Aemon Targaryen aprovecha para ir a reclamar a Veigar Por otro lado, el team verde, como bien nos hace saber Jasper Wilde Ahorita en el séptimo episodio de la segunda temporada Tienen a Tessarion, la dragona de Daeron Targaryen El cuarto hijo de Alicent y Viserys No nos han mostrado aún ni a la dragona ni a Daeron Pero ya nos han hablado de ambos varias veces en esta temporada Y aquí es donde les digo que puede haber un spoiler Si no quieren saber nada Pues sáltense un poquito esta parte del video Pero no es un spoiler grave Porque realmente esto es lo que sale en los trailers De lo que va a pasar en el octavo episodio Por si no quieren saber esto, adelanten un poquito Y es que yo les decía Tengo la teoría de que tal vez vamos a ver a Daeron Y a Tessarion en este último episodio Y creo que sí Porque brevemente se puede ver en este trailer En el cielo Un dragón medio azuloso Moradoso Y es que sí, Tessarion es conocida como la reina azul ¡Ay, qué emoción! ¡Ya quiero verla! Y es que no solo es azul de cuerpo Se supone que su fuego también es azul Yo no sé si van a adaptar esto en la serie Pero no me importa si el fuego es normalito Porque ya con el hecho de que respeten su apariencia ¡Wow! Por otro lado, el team verde también tiene a la dragona Dreamfire O fuego en sueño Que le pertenece a Helena Targaryen Este es el dragón que al parecer se pudo ver brevemente En la primera temporada Cuando Aemond pequeño estaba en las cuevas Tratando de encontrar un dragón Pero creo yo que tal vez en este último y octavo episodio Nos van a mostrar ya a la dragona en todo su esplendor También es de un color como azul claro Muy bonito Pero lo interesante de esta dragona Es que claramente Helena Pues es una princesa No es una guerrera Y como Aemond tiene muy pocos dragones Seguramente a Helena Le va a tocar montar a su dragona E ir a la batalla Otra vez comentó sobre el tráiler del octavo episodio Por si no quieren saber esto Adelanten un poquito Pero justamente Aemond le pide a Helena Que ahora monte a su dragona Se nota que Aemond está desesperado Porque tiene pocos dragones Y es que en teoría Aemond en estos momentos Solo tendría tres dragones adultos a su disposición Bueno, lo intentamos Claro, tendría cuatro dragones adultos Si es que Sunfire o Fuego Sol Todavía estuviera vivo Y es que hay teorías entre los fans Teorías en redes sociales De que este dragón realmente no murió Porque cuando Kristen Cole menciona Que este tardó en morir Nunca nos muestran un cuerpo Kristen Cole salió corriendo de la batalla Para poder llevar a Aegon prácticamente al hospital A los maestres Porque se estaba muriendo Entonces puede que Kristen Cole Realmente no sepa si murió O no, no lo sé No lo sé Ya veremos qué pasa Tal vez nos digan algo En este último episodio Pero dejémoslo entre paréntesis Mientras tanto Aunque obviamente Cosas han cambiado Dragones han muerto El mismo Daemon mencionó En la temporada pasada Que el team negro Tenía 13 dragones contra 4 Pero así como mencioné A los pequeños dragones Que tenía el team negro También está bueno mencionar Los pequeños dragones Que tiene el team verde Así no los vayan a usar en batalla Esto nunca nos lo han confirmado En la serie No sabemos si existen Pero según los libros Los pequeños hijos De Heilena y Aegon Yahaera y Yahaerys También tenían Sus pequeños dragoncitos Llamados Morgul y Skyros Sabemos que pues Claramente Yahaerys no está en este mundo Yahaerys Si está todavía Ahí con su mamá En el castillo No sabemos si existen Estos dragones Pero igual Les voy a poner aquí En la lista también Abajito Para que sepamos En nuestra mente Que tal vez por ahí están Entonces como vemos La balanza no está muy pareja Rhaenyra con el team negro Claramente domina En cuanto a dragones Pero yo no creo que Aemond se quede atrás Obviamente él tendrá que hacer Una que otra cosa Para equilibrar la balanza Y aquí es donde entramos En materia de teorías Mis queridos Y esto sí Yo no sé si va a ser un spoiler Porque esto es pura teoría mía Por eso les digo No lo considero spoiler Pero si no quieren escuchar nada Pues lo entenderé perfectamente Como saben Yo no he leído los libros Entonces tampoco les puedo Hacer spoiler de eso Yo solo investigo Lo que voy viendo En la serie Si me entienden Yo trato como De no escuchar nada más Después de lo que Me dice el episodio Pero bueno ¿Por qué tengo teorías? Porque realmente Nos han mostrado Que no todo necesariamente Lo que pasa en los libros Pasa en la serie Por ejemplo Rhaena en los libros No es jinete De ladrón de ovejas Su verdadera jinete Es otra semilla de dragón Llamada ortigas Pero que en esta serie Claramente La borraron del mapa Ni existe De hecho En el libro Uno de esos huevos Que Rhaenyra manda Con Rhaena Y con sus hijos Hasta el valle Eclosiona Y se convierte En el dragón de Rhaena Es una mini dragoncita Pequeñita Obviamente Porque acaba de nacer Se llama Morning O Aurora Pero como vemos En la serie Se van a ir por otro lado Con este personaje Entonces Con eso en mente Una teoría muy pero muy loca Que Daemon Podría hacer Para equilibrar la balanza Es que en el libro Se comenta Que existen dragones salvajes Justamente como Este dragón Ladrón de ovejas Que nunca nadie Ha podido reclamar Hasta el mismo Daemon También lo dice En la primera temporada Hay otros dos Por ahí rondando En Westeros Uno llamado Grey Ghost Y otro llamado Caníbal Tal vez en su locura En su desesperación Aemon va a tratar De dominar Ya sea con Alguna otra semilla De dragón Con algún otro bastardo Uno de estos dragones Para como les digo Equilibrar la balanza Pero obvio Esto cambiaría Muchísimo la historia Del libro Entonces como les digo Es una teoría Que podría pasar Pero pues que a la vez No lo veo muy probable No lo sé No lo sé mis queridos Pero si ustedes también Tienen teorías Por favor déjenlas Aquí abajito En los comentarios Ojo sin hacerle spoiler A los demás Pónganlas como teorías Si tú vienes del futuro Y ya viste el episodio 8 Por favor también Deja en los comentarios Si alguna de las teorías Se cumplió Si de la nada De la serie Se sacaron un dragón De la manga Que no existe Yo no sé Como les digo No creo que esto vaya a pasar Pero bueno Todo es posible Si tienes fe Si llegaste hasta este punto Del video Deja tu emoji De dragón Y como me alegra Compartir con ustedes De este mundo De House of the Dragon Canción de Yolo y Fuego Me encanta Me fascina Me volví a cambiar Esta camiseta improvisada Del team negro Recuerden que mi corazón Por supuesto Está con Rhaenyra Pero hay personajes Del team verde Que me gustan mucho No lo voy a negar Pensión especial A los miembros del canal Gracias por ser parte Ya seas Ami Geek Ya seas Andrusito De verdad aprecio mucho El apoyo de todos ustedes Y gracias Sebas Bustamante Por haber renovado Tu membresía Ya por quinto mes consecutivo De verdad Muchísimas gracias Muchos besos Muchos abrazos De tu reina negra Así que me faltaba la corona Ya saben que como siempre Nos vemos en el próximo video Adiós Me encantó este video Porque también me sentí Muy pero muy enérgica Que gracioso me veo Con esta corona Esto no es una camiseta Es una pañoleta Pero que me amarré aquí Como para que se viera cool No es una camiseta No es una camiseta No es una camiseta No es una camiseta No es una camiseta